Taller Virtual de Fortalecimiento a Especialistas, Directores y Docentes en Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, TOECE. Para comenzar, pues vamos a dar una cordial bienvenida a nuestra directora encargada de la Dirección Regional de Educación Apurímac, la Magíster Judith Caballero Palomino, quien va a dar su palabra de apertura a este primer taller virtual. Adelante, Maestra Judith. Buenas tardes, estimados profesores. Reciban un saludo cordial de parte del Director Regional de Educación, el Magíster Claudio Vilcarapa, quien se encuentra en Comisión de Servicio en la Ciudad de Arequipa. Doy por apertura a la... Un segundo, por favor. El Taller Virtual de Fortalecimiento a Especialistas, Directores y Docentes en Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, TOECE. Deseándole los mejores éxitos en este taller a todos los participantes. La Magíster Judith. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Maestra. Muchísimas gracias, Magíster, por estas palabras que usted nos está transmitiendo, y más porque este es nuestro primer taller virtual y por eso que tenemos a nuestros directores y docentes, pues, de la región de Apurímac. El día de hoy también, pues, queremos dar una cordial bienvenida aquí a la región de Apurímac a la maestra Yanira Vázquez, quien es la especialista de tutoría del Minedu, quien nos va a estar acompañando en esta primera parte, dándonos a conocer un tema muy importante. Así que, bienvenida, Maestra Yanira Vázquez. Aquí, pues, estamos todos felices y contentos de poder tenerla en esta tarde. Así que, vamos a continuar y vamos a invitar también a nuestra directora encargada de la Dirección de Gestión Pedagógica, quien es nuestra maestra, pues, Edith, ¿no? Edith Montalvo Guevara, quien también, pues, va a dar sus palabras antes de poder comenzar con este primer taller virtual. Adelante, Miss Edith. Mira, Vázquez, aquí, pues, estamos todos. Ok, estamos teniendo cierta dificultad, ¿no? Ahorita tenemos también otro taller que se está realizando. Así que, vamos a pasar, ¿no? Y vamos a agradecer también, pues, en esta tarde, a todos nuestros participantes, tanto que son nuestros directores, docentes, especialistas, ¿no? Tanto de tutoría de la región de Apurímac. Así que, vamos a presentar también a nuestros ponentes en este primer webinar. Aquí vamos a comenzar con nuestra maestra Yanira Vázquez, quien es la especialista de tutoría del Minedu. Vamos a saludarle, por favor, ahí. También tenemos el día de hoy a nuestra maestra, pues, Lucía Chávez Saavedra, quien es la especialista de tutoría del nivel de secundaria de la Dirección Regional de Educación Apurímac. Y también la maestra Yeda Miranda Tamayo, quien es la especialista de tutoría del nivel inicial de la Dirección Regional de Educación Apurímac. Y mi persona, la psicóloga Jenny Palomino, quien es la especialista de convivencia escolar de la Dirección Regional de Educación Apurímac. Así que, damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, pues, realizando una estrategia para poder así desestresarnos y poder estar también muy atentos y activos en este primer taller de fortalecimiento, pues, a nuestros especialistas y directores. Así que, voy a invitar a todos los que están aquí conectados en el Zoom, pues, a realizar esta estrategia de limpia vidrio, para que así nos podamos desestresar. Así que, querido maestro, querida maestra, por favor, imagínese, active su imaginación, ¿no? Y vamos a dibujar una ventana que tenga forma de un triángulo. Y esta ventana está sucia, el vidrio de esta ventana está sucia, y vamos a comenzar a limpiar con nuestra mano derecha. Así que, vamos a limpiar de esta manera. Ahora, eso, muy bien, queridas maestras, es importante poder, pues, estar desestresados para poder estar atentos. Ahora vamos a limpiar con nuestra mano izquierda, de esta manera. Ahora, con nuestras dos manos, vamos a limpiar el vidrio. Eso. Y ahora, vamos a limpiar el vidrio con la espalda. ¿Y cómo se limpia el vidrio con la espalda? Así que, mueva todo su cuerpo para poder limpiar este vidrio que está sucio. Y, finalmente, vamos a limpiar este vidrio también con nuestros pies. Como de seguro en estos momentos usted está sentado, ¿no? Atento a este taller virtual. Entonces, vamos a mover nuestros pies para poder limpiar el vidrio. Excelente, queridos maestros. Y, vamos a hacer nuestra respiración de león para que así podamos oxigenar nuestra mente y también podamos estar atentos y concentrados en este primer taller virtual. Así que, todos vamos a inhalar por la nariz y al botar el aire, vamos a rugir como leones y como leonas. Así que, respiramos y botamos el aire. Una vez más, respiramos, inhalamos y botamos el aire. Perfecto. Ahora sí, vamos a comenzar, pues, con nuestro primer taller virtual de fortalecimiento a especialistas, directores y docentes en tutoría, orientación educativa y convivencia escolar TOESE. Así que, voy a dar la bienvenida aquí a la región de Apurímac a nuestra maestra Yanira Vázquez, quien es la especialista de tutoría del MINEDU, quien ella nos va a dar a conocer sobre de qué manera nosotros tenemos que realizar nuestro plan TOESE. Así que, maestra Yanira, adelante. Este espacio es para usted. Gracias, gracias, Jenny Palomino. Muy contenta también. Gracias, Lucía, también, por acompañar este espacio, por promover este espacio, que es sumamente importante, de verdad. Aquí, desde el equipo de la unidad de tutoría, nos sentimos muy contentos, porque usted, pues, a partir de... Tiene un carro, habla mejor. Se me cortó, se me fue el audio, creo. ¿Se me escuchó? ¿Se me estaba escuchando? Sí, se fue un poquito el audio. Ah, ya. Retomando, decía de que nos sentimos muy contentos, porque desde el equipo de la unidad de tutoría, porque estas réplicas, estos espacios que ustedes están promoviendo, es, pues, de alguna manera es producto, resultado de lo que desde la unidad de tutoría venimos desarrollando, las asistencias nacionales, y nos da muy, este, nos da mucha satisfacción que se esté haciendo este efecto multiplicador, ¿no? Que ustedes estén iniciando en sus regiones, haciendo estos espacios formativos, porque esa es la idea. Finalmente, esa es la idea, ustedes son los que tienen que acompañar a las escuelas, porque esa es la idea. Y este espacio, justamente, pues, es una evidencia, una prueba de ello. Entonces, muy contenta de estar en ese espacio con ustedes, muy bonita la dinámica también que has hecho Jenny, porque creo que esa es un poco la entrada, y es este, también, es motivarnos también que el tema que se va a hablar ahora, que tiene que ver con la tutoría, pues, la tutoría es este espacio que nos genera bienestar. Y en esa línea, en esa línea de generar bienestar, pues, ahí la tutoría cumple un rol muy importante, que es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a nuestros estudiantes, y como especialistas, como directores y como docentes, de repente podríamos tomar este ejemplo que nos acaba de presentar Jenny, ¿no? Para poder iniciar, pues, todo espacio formativo, desde que iniciemos una clase, desde que iniciemos, de repente, no sé, pues, alguna reunión, una actividad en la escuela, ¿no? Generemos este momento de bienestar, este momento un poco para encontrarnos con nosotros, para de repente un poco motivarnos y relajarnos, así que, ¿verdad? Muy bonito, y creo que es una buena entrada también, y de repente lo tomo este, esta dinámica, porque la tutoría pretende justamente brindar eso, ¿no? Entonces, interesante, y felicitar también a Jenny, y bueno, y también a Lucía, porque creo que son las especialistas que están promoviendo el bienestar en la DREA Prima. Bien, dicho esto, voy a compartir el PPT justamente para poder hablar de la planificación de la tutoría, y sobre todo me voy a centrar en lo que es el planto S, para el cual, para el cual, este, se me ha solicitado un poco para ir fortaleciendo algunos aspectos. Bien, entonces voy a compartir, me, me, me indicas, Jenny, si se ve, la voy a compartir. Este, Jenny, ¿me podrías dar acceso para compartir la pantalla, para compartir este, el PPT? Sí, a ver, un momentito, por favor. Ya está, ya se puede compartir. Gracias. Bien, ahora sí se ve, me indicas, Jenny, si se logra ver. Sí, sí se ve. Ok, listo. Entonces, quiero partir mencionando, pues, que, y recordando, ¿no? Recordando que la tutoría, según el artículo 39, Tutoría y Irritación Educativa del Decreto Supremo 007-2021-MINEU, es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes, ¿no? Es un servicio inherente al currículo y tiene las líneas de acción formativa, promocional y preventiva. No olvidemos ser sus amigos. La tutoría no es que la tutoría es cualquier cosa, porque a veces ha sido mal llevada, maltratada. Y esa justamente es nuestra, este, de alguna manera, esta necesidad que hemos ido viendo, hemos ido encontrando en las regiones, ¿no? Han sido, pues, la oportunidad para poder fortalecer, ¿no? Desde ya, pues, ¿no? La tutoría y orientación educativa, porque, porque como dice el currículo y como dice esta norma, es un servicio inherente al currículo y es el servicio de acompañamiento social. Y en esa línea, de acuerdo a lo que nos dicen, esas tres líneas de acción formativa, promocional y preventiva, tenemos que llevarla, tenemos que entregarla a nuestros estudiantes, porque tiene que ser formativa, tiene que desarrollar capacidades, tiene que promover, justamente, estas relaciones de buen trato y tiene que prevenir, ¿no? Para que estos problemas que afectan a nuestros estudiantes, obviamente, no sucedan, ¿no? Entonces, esa es justamente esta labor que tiene la tutoría, y aquí como especialistas de tutoría, como directores o coordinadores, tienen justamente este rol. ¿Cuáles son las normas que sostentan la tutoría, además de la que ya hemos mencionado? Como aquí, de repente, una línea de tiempo para recordar que desde, de repente, quizás ya muchos, hay, este, desde, de, estoy, me voy a enfocar desde el dos mil dieciséis, tenemos, pues, este, el currículo nacional, ¿no?, en la cual, pues, se aprueba, ¿no?, el currículo para la educación básica y sus modificaciones, y también tenemos los programas curriculares, y en estos documentos, también, pues, se habla de la tutoría, y nos habla que la tutoría es transversal, ¿no? Entonces, ahí es el sustento como para decir, pues, que se tiene que abordar en la escuela, se tiene que abordar en el aula. En el dos mil dieciocho también se aprobaron los lineamientos de convivencia escolar, y también, pues, en estos lineamientos también, pues, se marca el trabajo coordinado con la tutoría. En el veinte veinte se han realizado, se han aprobado los lineamientos de la tutoría y orientación educativa para la educación básica, ¿no? En ese mismo año también se aprueban los protocolos, también la actualización, perdón, la actualización de los protocolos, el anexo tres, protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, recordemos que también fue un año caótico por la pandemia, entonces tuvieron que hacer actualizaciones de estos protocolos. En el veinte veintiuno también se aprobaron los lineamientos para la educación sexual integral, en la educación básica también, en la cual también, pues, nos dan las orientaciones para poder abordar la educación sexual integral, y también desde la tutoría también, pues, ahí cumple un rol importante. Con RM 189 en el veinte veintiuno también se aprueban las disposiciones para la conformación de sus comités, y ahí hacen justamente una mención en la cual, pues, en la escuela existen tres comités, y uno de ellos es el Comité de Gestión del Bienestar, el que de alguna manera reemplaza el nombre de Comité de Tutoría y Orientación Educativa, ahora, pues, es Comité de Gestión del Bienestar, ¿no? Entonces, el cual asume las mismas funciones, y luego en el veinte veintitrés, pues, se aprueban los lineamientos para la prestación del servicio del año escolar para el veinte veinticuatro, o sea, este año nosotros nos regimos bajo esta RM, la quinientos ocho treinta y siete, también se hace el énfasis del trabajo de la tutoría, y, bueno, también en la RPM 148, también del veinte veintitrés, se aprueban los procedimientos también de elaboración y aprobación del cuadro de horas, y también se sigue enfatizando y reforzando, pues, las dos horas de tutoría que se deben desarrollar, pues, en la escuela, en este caso, en el aula. Entonces, esto de repente a manera de recordar y de recordar un poco que la tutoría y orientación educativa, ¿no?, se tiene que implementar porque está normada, porque está normada y es formativa, preventiva y promocionada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se planifica la tutoría en la escuela y en el aula? Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta que para que la tutoría y orientación educativa se pueda desarrollar, se pueda implementar, primero, obviamente, es importante conocer estos marcos normativos que yo acabo de mencionar, ¿no? Y una vez que conozcamos estos marcos normativos, pues, tenemos que también, pues, generar esas condiciones para que se pueda desarrollar esas acciones que queremos, ¿no?, que sucedan en la escuela. Entonces, a nivel de la escuela, pues, se implica la conformación de este comité de gestión del bienestar, el que ya les había mencionado, el cual, este, tiene un marco normativo, que es la 189, la RM189. No sé, ah, yo te he dicho, ¿no? Donde se indica, se establece la conformación de estos comités. Y uno de esos comités es el comité de gestión del bienestar. Entonces, una vez que formamos este comité de gestión del bienestar, pues, se tendría que, a nivel de la IE, ¿no?, en educación primaria y en educación circunitaria, elaboran el plan TOEAS. Y, Yanira, ¿se apagó tu audio, por favor? Sí. ¿Se me escuchó? ¿Se me está escuchando? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Listo. Decía de que para que se implemente la tutoría a nivel de la escuela, pues, se tiene que conformar el comité de gestión del bienestar, ¿verdad? Ese comité de gestión del bienestar, pues, también, pues, integra diferentes miembros, desde el director, el coordinador de tutoría, docente, estudiante, si la escuela tiene psicólogo, también el psicólogo, un responsable de convivencia, un responsable de inclusión. Una vez que tengamos este comité de gestión del bienestar, este comité de gestión del bienestar, elabora un documento de planificación, el cual, pues, se llama plan S, plan S, plan S, obviamente, pues, está, lo elaboran para el nivel primaria y para el nivel de educación secundaria. ¿Ya? Pero en el nivel de educación inicial, obviamente, la figura es otra, porque recordemos que en inicial, pues, no tiene otra dinámica y tiene otras características. Entonces, ahí, ¿eso qué quiere decir? ¿Que la tutoría no se da en inicial? No, falso. La tutoría también se da en inicial. La diferencia está en que en el nivel inicial, las actividades de tutoría se incorporan en el PAD, en ese plan único que tiene el nivel. ¿Ya? Entonces, esta es la conformación que se debe desarrollar a nivel de la escuela. Esas son las condiciones que tenemos que generar para implementar la tutoría a nivel de la escuela. Y a nivel del aula, ¿cómo es la figura? ¿Qué se hace? A nivel del aula, también, en el nivel inicial, obviamente, la tutora es la docente de aula, ¿no? Y la docente de aula, ¿dónde incorpora sus acciones de tutoría? Las incorpora también en su planificación, que ella como docente tiene, que ella como docente maneja, que es obviamente a largo plazo. En el nivel de educación primaria, ¿qué sucede? ¿No? También, vemos que primaria también es un docente de aula, y ese mismo docente que tiene a cargo el aula es el que sume el rol de tutor también, y él, en este caso, en el nivel de primaria, ahí sí, pues, tiene que incorporar sus actividades de tutoría, ¿no? a través del plan tutorial del aula, en la cual, pues, debe incluir las cinco estrategias de la tutoría, que de repente, más adelante, también se va a conversar sobre ello. En secundaria, ¿cómo es la figura? La figura en secundaria es que, ahí, a diferencia de inicial, de primaria, en secundaria, pues, se destina un docente de tutoría. Un docente que está a cargo, puede ser docente de comunicación, de matemática, de ciencias sociales, pero que a la vez, tiene horas de tutoría. Tiene dos horas, se le da de tutoría, para la tutoría grupal, obviamente, pero eso no quiere decir que solamente hace, ni grupal, sino también, obviamente, desarrolla las otras estrategias. Es por eso que también tiene que elaborar su plan tutorial del aula, donde tiene que incluir las cinco estrategias, ¿ya? Entonces, estas son las condiciones que tendrían que suceder para poder planificar la tutoría y orientación educativa, ¿no? A nivel de la IE, y a nivel de la IE. ¿Puedo entrar a eso otra vez? No. No, y ahora sí. Entonces, ahora, nos vamos a detener un poquito en el planto S, ¿no? Que se desarrolla, que se elabora, que lo elabora el Comité de Gestión del Bienestar, ¿no? Y que, este, se elabora, pues, a nivel, se planifican las actividades, pues, a nivel de la IE. ¿Ya? Ahí, pregunta, ¿quién elabora el planto S? A ver, comentarios en el chat. ¿Quién elabora el planto S? A ver si ha quedado claro. A ver, comentarios en el chat. ¿Quién elabora el planto S? Para ver si lo que estoy hablando, ustedes están escuchando, de repente por ahí no me han escuchado. ¿Quién elabora el planto S? ¿Quién elabora el planto S? Hola. A ver. ¿Quién elabora el planto S? ¿Quién elabora el planto S? Muy bien, Violeta, Violeta, nos dice el Comité de Gestión del Bienestar. Muy bien. Bien, Violeta. Una estrellita para Violeta, porque está tenis. ¿No? Entonces, el Comité de Gestión del Bienestar. Seguimos, entonces, gracias, Violeta, por recordarnos que es el Comité de Gestión del Bienestar quien elabora el planto S. Bien. Aquí, de repente, algunos saberes previos, igual lo pueden ir contestando por el chat también. Lo que no quiero es detenerme mucho, porque también, este, sé que hay toda una programación para poder desarrollar ahora. ¿Qué conocemos sobre el planto S? ¿Y quién es el responsable del desarrollo del planto S? Ya lo acaban de decir. El planto S lo elabora el Comité de Gestión del Bienestar. ¿No? ¿Y qué conocemos sobre el planto S? A ver, ahí, alguien quisiera responder. ¿Qué conocemos sobre el planto S? De repente, por ahí, alguna respuesta que nos quiera decir. ¿Qué sabemos del planto S? ¿Qué es el planto S? ¿Sí? Muy bien. Galindo nos está diciendo también, nos respondió que el responsable de elaborar el planto S es el Comité de Gestión del Bienestar. ¿Qué sabemos del planto S? ¿Alguien nos quisiera, de repente, dar algunas ideas? ¿Qué es el planto S? Muy bien, dice el Comité de Gestión del Bienestar en cada institución educativa de nivel secundario. ¿Ya? Bien, entonces, para no detenernos, seguimos entonces. Y miremos acá la siguiente diapositiva que nos dice. Bien, y aquí ya seguimos recordando también quizás este tema, ¿ya? porque es importante tenerlo claro ya que estamos ya a mitad de año y podemos ir pensando no son, ya de repente la planificación para este año, sino también pensando un poco en cómo vamos ajustando y cómo vamos mejorando nuestra planificación para el 2025. Este planto S, bueno, es un documento de planificación, planificación que permite al Comité de Gestión del Bienestar organizar, organizar acciones para responder con pertinencia a las necesidades de orientación, necesidades de orientación, intereses y expectativas de las y los estudiantes y a las problemáticas que afecten su desarrollo integral. Problemática, por ejemplo, si tenemos docentes que están pues, que de repente no manejan o necesitan, tienen esa necesidad de conocer sobre las estrategias de la tutelizia o tienen esa necesidad de fortalecer sus habilidades emocionales, vendría a ser una problemática o una necesidad también que afecte al bienestar, sí, podríamos identificarla y esa sería una acción que se convertiría pues, esa problemática se convertiría en una acción para fortalecer de repente desarrollar acciones formativas sobre las estrategias de la tutelizia o sobre habilidades o emocionales para justamente fortalecer en los estudiantes. Entonces, eso es lo que tendríamos que identificar y este planto ese pues recoge, organiza esas acciones para poder pues incorporarlas. la idea es que este plan TOE se incorpore en el plan anual de trabajo que eso sí es un instrumento de gestión de la institución de la institución. Bueno, en el nivel inicial como saben nuevamente repetimos las actividades sobre la TOE se incorporan directamente en el plan anual de trabajo en el caso de inicial. entonces es importante que cuando se elabore el plan TOE si bien es cierto es el comité de gestión que lo elabora pero el comité de gestión no lo hace solo el comité de gestión debe involucrar pues a todas todos los docentes de la institución educativa para su participación y compromiso en el desarrollo de las actividades ya no es que solo ya ellos lo elaboran sí pero podría también pedir opinión podría también de repente hacer una reunión para socializar algunas cosas y poder tomar decisiones bien con el compromiso de todos. ¿Por qué es importante elaborar el plan TOE porque como lo acabamos de decir porque este plan TOE va a organizar esas actividades ¿no? que parten justamente de necesidades de intereses de expectativas y situaciones o problemáticas también pues estarían afectando el bienestar socioemocional y el logro de los aprendizajes de los estudiantes entonces tenemos que atender todas estas estos aspectos que se mencionan en este grado entonces por eso es importante y recuerden si no planificamos si no no lo proyectamos entonces no vamos a ir ir viendo ir midiendo también el tiempo que tanto estamos logrando que tanto estamos avanzando en este en esta promoción del bienestar que queremos ¿no? seguimos teniendo los mismos problemas ¿por qué seguimos teniendo los mismos problemas? ¿por qué seguimos teniendo abajo loros en aprendizaje? ¿por qué seguimos teniendo estudiantes que desertan? ¿por qué seguimos teniendo embarazos? ¿por qué seguimos porque de repente no estamos trabajando desde una planificación no estamos proyectando acciones en base justamente pues ¿no? a un diagnóstico solamente planificamos de repente porque por cumplir la norma y no estamos recogiendo necesidades no estamos recogiendo expectativas entonces eso no debería suceder por eso es que el trabajo tiene que ser también en conjunto en equipo ¿qué acciones previas se deben desarrollar para elaborar un planto S? bueno como acción previa les dije inicialmente tenemos que conocer las normas es importante conocer las normas las políticas regionales vinculadas también al bienestar socioemocional ¿no? estas problemáticas que afectan el bienestar de nuestros estudiantes revisemos los documentos locales nacionales regionales miremos también qué nos dicen las estadísticas respecto a los problemas que afectan el bienestar de nuestros estudiantes de nuestras niñas niños adolescentes una vez que miremos estos documentos revisemos también qué nos dice el diagnóstico de la IE porque la IE recordemos que la IE tiene un diagnóstico un diagnóstico situacional un diagnóstico de los estudiantes a lo mejor ese diagnóstico de los estudiantes que la IE ha identificado solamente están reflejando necesidades de aprendizaje logros de aprendizaje bajos logros de aprendizaje y no están reflejando aspectos que tienen que ver de repente con violencia que tienen que ver de repente con el tema socioemocional de repente esas expectativas que nuestros estudiantes de repente necesitan que se les atienda entonces miremos eso y actualicemos aportemos a ese diagnóstico para que sea un diagnóstico que identifique aspectos relacionados al bienestar a la formación integral de los estudiantes fortalezas debilidades amenazas también y aspectos a mejorar también en la gestión del comité de gestión del bienestar entonces tenemos que dar esos aspectos entonces como primer paso es esto revisar los documentos normativos y el diagnóstico ojo no quiere decir que el planto ese tenga que tener su diagnóstico aparte y el y el diagnóstico de la escuela esa parte no va por ahí entonces eso quiero enfatizar y que quede claro no es que la escuela tenga múltiples diagnósticos no es el planto ese es un documento de planificación que debería mirar ese ese diagnóstico que tienen también a nivel de y el cual está en su PI en su plan anual que ese diagnóstico miremos revisemos y ajustemos para trabajar en un solo diagnóstico y no hacer múltiples diagnósticos porque a veces nos confundimos y pensamos que así tiene que ser y eso por ahí no va es por ahí no es la ruta ¿ya? entonces ese es el paso número uno el paso número dos es elaboramos tanto eso y como lo elaboramos y aquí pues como todo plan obviamente tiene una estructura ¿no? datos generales propuestos la organización de las actividades un cronograma los recursos también que yo voy a utilizar tanto recursos humanos como también recursos materiales la evaluación y en esta organización de actividades tengamos en cuenta que debe mirar pues las líneas de acción de gestión de convivencia escolar por eso se llama plan todo ese plan de tutoría orientación educativa y convivencia escolar no debería suceder que en la escuela hagamos dos planes eso no puede pasar dos planes uno de tutoría y uno de convivencia escolar eso no podría pasar el plan es uno solo tutoría orientación educativa y convivencia escolar ¿ya? y debería tener la línea de promoción la línea formativa preventiva y promocional y obviamente terminar pues en una línea también de atención ¿no? cuando hay casos de violencia o algún otro caso de situación problemática que afecta el bienestar de los estudiantes es por eso que tomando en consideración estos dos marcos normativos que es los lineamientos de tutoría y los lineamientos del decreto supremo 004 2018 es que se fusionan y se se concretiza pues en cuatro líneas de acción ¿cuáles son estas líneas de acción? entonces nuestro planto ese debe organizar sus actividades ¿no? en cuatro líneas de acción la línea formativa que esta línea pues está enfocada justamente a desarrollar pues a planificar acciones tanto de tutoría grupal individual que responda al diagnóstico ¿no? fortalecer capacidades la línea de acción promocional es una línea que promueve comportamientos y actitudes en la comunidad para favorecer el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes mediante la sensibilización fortalecimiento de factores protectores ¿no? la línea de acción preventiva anticipa reduce la aparición de situaciones y o conductas de riesgo que ponen en peligro el desarrollo integral y el bienestar de nuestros estudiantes y estas pues se pueden identificar en tres niveles a nivel universal selectiva e indirecta ¿no? y la línea de atención pues es justamente para poder mirar esos casos que se presentan en las escuelas ¿no? ya sea por violencia o por alguna otra situación que esté afectando a nuestros estudiantes y pues mirar qué acciones vamos a hacer para poder atender entonces esas son las cuatro líneas de acción y de acuerdo a ello pues la siguiente va a dar de acuerdo a ello pues tendríamos que nosotros poder planificar nuestras necesidades entonces aquí de repente a manera de así rapidito no me voy a detener mucho también ¿no? por ejemplo tenemos un caso el cual nosotros esto ya lo hemos trabajado en unas donde lo que queremos es justamente que los especialistas y los directores se identifiquen a partir de las situaciones que se puedan presentar en una escuela hagan este análisis ¿no? en estas reuniones de reflexión y de acuerdo a estos problemas que se puedan presentar en una escuela organicemos nuestras actividades por ejemplo aquí ¿no? aquí la directora de la IE integrada de la IE integrada Fidel Olivas acaba de asumir el cargo ¿no? y se reúne con el comité de gestión del bienestar para comunicar algunas reflexiones respecto al análisis de la revisión de los documentos de la IE la IE se encuentra en una zona de riesgo ya que cerca a la escuela exige pues en lugares clandestinos donde están en el coche ¿no? por ahí punto sustentivo porque hay más hay más situaciones respecto a los aprendizajes se tiene reporte de niveles de logro de logro bajos ¿no? en estudiantes tanto en primaria como en secundaria los padres y madres de familia pues presentan dificultades para acompañar a sus hijos hay poco involucramiento lo que suele suceder también hoy en día es una realidad que los padres se involucran muy poco por otro lado algunos intereses del comité de gestión del bienestar comentan los siguientes ¿no? el coordinador de TOE señala señaló que algunos planes tutoriales del aula no satisfacen las necesidades de orientación porque a veces pasa de que planificamos y no atendemos necesidades y no a veces lo hacemos por cumplir la norma y esa no es la idea el alcalde el municipio escolar solicita más apoyo también para la implementación de su plan de trabajo del municipio debido a la falta de acompañamiento también entonces esta es una situación un caso que podría suceder en una escuela entonces algo así tendríamos que trabajar también en nuestras escuelas ¿no? reunirnos y poder mirar qué está pasando con nuestros estudiantes cómo venimos trabajando la tutoría realmente estamos planificando para atender las necesidades expectativas intereses problemáticas o estamos planificando solamente para cumplir la norma entonces a partir de estas de recojo de necesidades de estas reuniones que ustedes pueden realizar nos tocaría preguntarnos qué tendríamos que hacer como comité de gestión para responder las necesidades de orientación de nuestros estudiantes entonces este es un ejemplo para tenerlo en consideración para que cuando también ustedes se reúnan en sus escuelas o el especialista de repente vaya y acompañe y tenga esta mirada también ayudemos a justamente planificar a organizar estas actividades considerando estas múltiples situaciones estas múltiples necesidades que puede estar presentándonos y de esa manera podemos planificarlo de repente un cuadrito sugerido podría ser empecemos con la línea formativa de acuerdo al caso que yo acabo de presentar ¿no? la línea formativa me dice que son acciones que desarrolla la dimensión personal social y de los aprendizajes de la TOE así como actividades institucionales que contribuyen pues al desarrollo de dichas dimensiones recordemos que la tutoría tiene tres dimensiones y en esa línea pues tendríamos que trabajar actividades formativas entonces ¿qué necesidades podemos identificar? y aquí por ejemplo ¿no? según lo que habíamos visto en el caso se identifica que hay dificultades de las familias en el acompañamiento de los aprendizajes hay presencia de casos de estudiantes que se sospecha que consumen drogas hay bajo nivel de logro de aprendizajes y como actividades sugeridas ante esa situación ante esas necesidades que sugerimos jornadas de formación con familias ¿podemos hacerlo? sí planifiquemos desarrollo de talleres sobre habilidades socioemocionales toma de decisiones responsables regulación de emociones prevención de consumo de drogas a través de la tutoría grupal talleres de estrategias de aprendizaje a través de la tutoría grupal y así de acuerdo a lo que vamos identificando vamos poniendo como alternativas como actividades y esas son las que tendrían que estar en su plan TOESE y así vamos trabajando la siguiente línea preventiva también vamos haciendo este análisis ¿no? la línea preventiva recordemos que la línea preventiva es acciones que buscan anticipar para que esos problemas por ejemplo si hay embarazos el año pasado hubieron embarazos este año queremos que siga bien embarazos no entonces hagamos algo para que no sucedan embarazos hagamos algo para que ya no haya más violencia hagamos algo para que no haya de repente deserción escolar hagamos algo y así vayamos simplificando esos problemas y vayamos viendo qué hacemos la línea preventiva también qué podríamos trabajar ¿no? que se está identificando a los alrededores de la escuela existen lugares clandestinos donde expanden licor a menores de edad a nivel de la gestión debemos que hacer algo sí sí a nivel de gestión se tendría que trabajar esas reuniones con aliados de la comunidad para mitigar el riesgo de la venta de licor ahí nos toca como comité mirar no trabajar solo sino aliarme con las instituciones de mi comunidad presencia de casos de estudiantes que se sospecha de drogas entonces las ferias las charlas ¿no? coordinar también con algún aliado para que nos y así vamos trabajando las siguientes líneas de acción la promocional y la línea de atención y derivación ¿no? para poder atender esas verdaderas necesidades que vemos entonces yo sé que es muy rápido lo que estoy hablando y sé que también van a tener más espacios ya con sus especialistas de UGEL para seguir abordando esto de repente paso a pasito pero esa es un poco la idea no es que les tengamos que dar a ustedes maestras maestros las acciones son ustedes los que tienen que hacer las acciones porque esas acciones nacen justamente de ese diagnóstico de esas necesidades de esas expectativas que presentan los estudiantes entonces y paso a paso vamos analizando y vamos proponiendo y hagamos un plan que pueda ser medido que al final de año yo pueda decir ¿cómo evalúo mi plan 2S? me programé a hacer dos jornadas mi beneficiario fueron los docentes mi indicador el número de jornadas mi meta fueron dos ¿lo hice y lo logré? ¿no lo logré? ¿qué dificultades tuve? ¿qué logros tuve? ¿y qué también aspectos qué medidas adoptadas qué medidas adopté para poder resolver esa dificultad también entonces hagamos un plan medible un plan que nos permita no hagamos no pongamos muchas actividades porque a veces a veces soñamos mucho y queremos hacer muchas cosas pero vayamos mirando también por eso la gestión anterior siempre se les indica y siempre se orienta de que lo que se hizo el año pasado lo que se hizo o no se hizo tomémoslo como insumo como referencia para que en esta nueva planificación de repente aquí ya con puertas con miras al 2025 ¿cómo voy a pensar en mi planificación? ¿no? y miro lo que este año sucedió me tiene que servir como una lección aprendida para que el siguiente año yo sea mucho más la piense mejor con el equipo de gestión de bienestar y hagamos actividades ¿no? que se cumplan ¿no? y pongamos obviamente de acuerdo a esas necesidades que tenemos que hacer ¿no? entonces y este también está en el documento también un documento una cartilla que también ya Lucía les habrá pasado les va a pasar hay una cartilla para la elaboración del planto y algunas recomendaciones finales pues es importante que toda la comunidad educativa se involucre en todos los actores se involucren en la elaboración de este documento de planificación recuerden que este documento de planificación TOE se recoge las necesidades las efectivas y las problemáticas a través de los emocionarios que presentan los estudiantes y tiene que ser un plan pues un plan realista también ¿no? generar espacios de trabajo colegiados también para socializar el plan TOE evaluar su avance su cumplimiento que estamos haciendo porque el plan TOE es flexible no significa que yo lo que haga para todo el año significa que va a ser así tal cual recordemos que pueden suceder muchas cosas porque trabajamos con personas con estudiantes que son cambiantes que hoy en día de repente hay esta situación mañana pueden surgir otras entonces necesitamos obviamente ahí flexibilizar y ante alguna situación que emerge a los estudiantes tendríamos que de repente detenerlos un poco y tener que de repente incorporar alguna acción para justamente atender esa necesidad considerar que el plan es flexible lo que ya acabo de decir a partir de los hallazgos que se den durante la ejecución para tomar las medidas necesarias a fin de mejorar obviamente los resultados y bien entonces dicho esto dejo ya doy el pase pues a a Rocío aquí ya me estoy olvidando muchísimas a Jenny a Jenny a Jenny a Jenny para continuar con el espacio muchísimas gracias espero que esta información que les haya brindado también sirva mucho igual Lucía les va a pasar el PPT y también van a seguir trabajando con el equipo gracias muchísimas gracias Yanira y en especial porque esta asistencia técnica pues está llegando a todos nuestros directores y docentes de la región de Apurímac y qué mejor todavía porque este año le estamos dando mucho mucho resalte al plan TOESE entonces por eso es que es fundamental esas pautas y esas recomendaciones que nos estás brindando como es la importancia de que el comité de gestión de bienestar pues son los responsables de poder generar este plan TOESE entonces es fundamental también que no sean muchas actividades sino que sean pocas cortas precisas y lo más importante que se pueda ejecutar y al mismo tiempo también va a ser fundamental que las actividades sean de acuerdo a la realidad de la institución educativa de acuerdo a su necesidad por eso es que la maestra Yanira nos resaltaba la importancia del diagnóstico para que de acuerdo a eso pues pueda partir las actividades que vamos a realizar tanto en estas cuatro líneas de acción que en este año pues con mucho resalte se está dando tanto porque son cuatro líneas de acción de tutor y convivencia pero ahora somos TOESE entonces es fundamental que las actividades se puedan desarrollar tanto en la línea de acción formativa preventiva ¿no? y ahí Yanira mencionaste en la preventiva por ejemplo lo que es universal selectiva y tal vez por ahí alguna duda de algún maestro pues a qué se refiere en esa en la acción preventiva universal ¿no? ¿a qué detalle? no sé si por ahí nos podría responder esa pregunta ¿no? especialmente en la línea de acción preventiva Sí, claro Jenny cuando hablamos cuando hablamos de actividades preventivas y según la 212 pues nos habla que estas actividades preventivas pueden ser a nivel universal o a nivel selectiva a nivel universal es porque queremos darlos a todos o sea es para todos los estudiantes para todas las poblaciones estudiantiles es lo que justamente se hace a través de la tutoría grupal de alguna manera nosotros hacemos prevención universal estamos en las actividades que hacemos talleres todo Ay, Yanira se cortó tu audio ¿no? Sí, obviamente de acuerdo o así ¿no? ¿no? Me están silenciando Sí, mis disculpas Claro a nivel de prevención universal pues se da a todos porque queremos anticiparnos para que nuestros estudiantes cuenten con factores protectores para pues prevenir alguna situación de riesgo por eso es que trabajamos prevención de consumo de drogas trabajamos prevención de embarazo o trabajamos de la educación sexual y así entonces hacemos de alguna manera desde la tutoría grupal hacemos la prevención universal ¿no? Selectiva pues ya estaríamos hablando que se trabaja ya con grupos de estudiantes que de alguna manera de repente ya ya estén pues en riesgo en situaciones de riesgo y ya se hacen se aplican algunos programas también para poder trabajar con esa población específica me parece que en el programa de prevención del consumo de drogas el cual se está trabajando con de vida si hay una hay un trabajo ya de prevención selectiva ¿no? en la cual se trabaja de repente con estos chicos o estos estudiantes que están en riesgo eso es un poco de repente a manera de gente ¿no? pero eso eso de repente lo que tendríamos que dejar que quedar claro es que nosotros hacemos prevención universal en la escuela se hace prevención universal porque se trabaja con todos los estudiantes ¿no? pero de ser el caso ¿no? que también haya la necesidad de poder trabajarlo porque siempre a veces hay instituciones o a veces también la escuela o hay hay psicólogos también que hay en la escuela que a veces quisieran de repente hacer un trabajo de repente de prevención colectiva es posible hacerlo pero es obviamente también el trabajo ya como obviamente el involucramiento de las familias con las familias porque no es que se le ocurre para hacer algo con los niños no, se tenga que controlar la pandemia Muchísimas gracias maestra Yanira entonces ¿cuán importante también es en esta línea de acción de prevención poder articular ¿no? con otras instituciones ya que nuestra institución educativa no tiene que ser tampoco aislada ¿no? entonces es fundamental también poder articular y poder anticiparnos antes de que suceda algún hecho ¿no? de violencia o alguna situación de riesgo entonces como tal queridos directores y queridos maestros pues tomemos apuntes y comencemos ¿no? a poner en acción estas actividades que ya están plasmadas dentro de nuestro plan TOES entonces la planificación es muy importante porque va a contribuir en generar espacios pues para el acompañamiento socio-afectivo y también cognitivo y al mismo tiempo también pues se va a poder desarrollar acciones ¿no? que ejercen los derechos humanos ¿no? la responsabilidad y también el respeto mutuo entonces es fundamental nuestro plan TOES entonces como tal ahora vamos a pasar pues a la segunda parte de este taller virtual y para esto vamos a invitar y vamos a agradecer también a Yanira por su tiempo ¿no? y muchísimas gracias nuevamente pues por haber compartido este tiempo con nosotros entonces como tal voy a invitar a la maestra Yeda quien va a tener esta segunda parte que es acerca del plan tutorial de aula así que queridos maestros cojamos papel y lapicero para poder apuntar ya que este taller está muy importante para que así podamos fortalecer pues nuestro nuestro plan tutorial pero ahora ya un poquito más específico especialmente en nuestras aulas así que adelante maestra Yeda antes este Jenny maestra Jenny indicarles también a todos nuestros participantes maestros que se matriculen se registren en la nómina de asistencia ¿no? en el formulario de asistencia para tenerlos en cuenta y también alcanzarles los materiales que se están compartiendo inscríbanse maestros registren su asistencia adelante maestra Yeda muchísimas gracias maestra Lucía entonces como tal por favor se está compartiendo el link de asistencia para que también puedan registrar ahí de qué institución es ¿no? de qué UGEL es y está presente en este taller virtual al mismo tiempo también por favor vamos a apagar nuestros micrófonos pues en caso de que estamos ingresando y automáticamente parece que el micrófono está prendido entonces hay que apagar va a ser fundamental este acuerdo y si tenemos alguna duda alguna pregunta por favor utilicemos el chat para que así también podamos al final de este taller responder sus dudas y sus preguntas y también saludamos a nuestros amigos en el Facebook que a nivel nacional nos están viendo Costa Sierra y Selva entonces también nuestros docentes y directores están conectados a través del Facebook y agradecer también a las UGEL que están compartiendo también ¿no? a través de su Facebook institucional para que así más directores y docentes puedan beneficiarse de este taller muy importante entonces adelante maestra Yeda muy bien con todos y cada uno de ustedes maestros y maestras que son parte de la DRE Apurino en esta oportunidad nosotros vamos a compartir lo que tiene que ver con orientaciones para la planificación del TOE en el aula ¿no? entonces para eso no sé me indican si se está viendo en pantalla por favor sí maestra Yeda está clarito como el agua clarito muy bien entonces ya nos entendemos y vamos a poder ver se deja se ve toda la pantalla o hay algo que interrumpe no maestra está perfecto muy bien ya nos ha hablado nuestro especialista nacional acerca de todo lo que tiene que ver con la planificación a nivel de institución educativa ¿no? entonces y en la educación básica según el decreto supremo número 07 del 2021 ¿no? entonces la tutoría y orientación nos dicen que es el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes en el servicio ¿no? yo pasé por favor ayer entonces y tiene que ver en todas las dimensiones del estudiante personal social y de aprendizaje entonces nos dicen que en la educación básica ¿no es cierto? en sus diferentes modalidades de forma diversificada el director o el que haga sus veces ¿no es cierto? o el comité de bienestar va a hacerse cargo de su implementación en el nivel inicial vamos a recalcar lo que ya he dicho para no podernos olvidar la tutoría es responsabilidad del docente de aula y se realiza de manera permanente y transversal en todas las actividades pedagógicas en primaria en cambio ¿no es cierto? la tutoría va a ser responsable el maestro del aula por lo que va a establecer por lo menos dos horas semanales para la labor tutorial de su grupo como parte de su jornada laboral en educación básica especial la tutoría es responsabilidad del docente de aula y va a involucrar en este caso el trabajo con las familias y su desarrollo está contemplado como parte de la jornada laboral en la educación secundaria y en el ciclo avanzado del EVA el director o el que va a ser las veces en la institución educativa va a tener que tomar en cuenta la opinión de los estudiantes y va a designar al tutor de cada aula son los estudiantes en secundaria nosotros hemos estudiado y hemos elegido a nuestro tutor y siempre elegíamos al profesor Mazalere al profesor que era capaz de escucharnos ¿verdad? por lo menos y ahí tienen que trabajar dos horas por lo menos semanales en la labor estrictamente de tutoría no se puede usar estas horas para el uso de cualquier otra área curricular ¿ya? en las instituciones y programas educativos o las mismas que son agrupadas en redes deberá contar con un psicólogo permanente o itinerante para que apoye la labor educativa y ya todas las UGEL tienen sus acompañantes en instituciones que son designadas ¿no? entonces ¿qué cosa es lo que vamos a empezar a hacer? ¿por qué tenemos que hacer un plan de aula por ejemplo vamos a revisar el caso del profesor Roger ¿no? que este año está teniendo a cargo alumnos de sexto grado ¿no? de primaria él es consciente dice nos cuenta la historia el caso de que sus estudiantes están pasando por una etapa de desarrollo donde se producen muchos cambios y será además su último año en primaria de estos chicos entonces observa también que muchos de ellos cuando no están de acuerdo con algo o no les salió bien dicen reaccionan golpeando a sus compañeros o agrediéndose a sí mismos muchos de ellos no tienen deseos ya de seguir estudiando la secundaria su situación económica es difícil el profesor Roger se ha propuesto que va a acompañar a estos estudiantes para que logren la meta se motiven para seguir estudiando y se sientan bien en el aula ahora el profesor Roger se pregunta ¿qué puedo hacer para lograr? como nos preguntamos cada uno de nosotros ¿no? ¿qué puedo atender? ¿cómo puedo atender a cada una de estas necesidades de manera pertinente de estos niños? ¿no? entonces yo pregunto a ustedes ¿qué tendría que hacer el profesor Roger desde la tutoría para que pueda acompañar pertinentemente a sus estudiantes y ellos logren culminar su etapa escolar o su secundaria ¿no? ¿alguien que quiere contestar por el chat por favor? que podemos ayudarle a este maestro muy bien ya entonces ¿cómo se ha congelado creo mi pantalla por favor? ¿sí? ya entonces vamos a ver que el plan tutorial de aula ¿no es cierto? es un documento ¿qué cosa es lo que va a tener que hacer Roger? va a tener que hacer un plan tutorial de aula ¿por qué? porque esto le va a facilitar la organización y la planificación de las actividades de tutoría esto con el fin de que brinde a sus estudiantes ese acompañamiento colectivo y cognitivo que él necesita que sus niños y sus adolescentes necesitan para poder culminar su etapa escolar en el nivel de educación inicial si el caso tuviera por ejemplo las acciones tienen que ser relacionadas a la planificación de las acciones de tutoría y orientación los vamos a incorporar en la planificación a largo plazo que realizamos nosotros las docentes de educación inicial en nuestra aula ¿no? ¿y quiénes son los responsables de la elaboración? en educación primaria la persona responsable de la elaboración es el plan del plan es el docente ¿no? en secundaria volvemos a repetir es responsabilidad sobre el docente designado como tutor de aula y entonces ¿qué pasos vamos a hacer para la elaboración de este plan? primero vamos a elaborar un diagnóstico de necesidades y de orientación e intereses a nuestros estudiantes después de que nosotros hemos hecho este diagnóstico hemos escuchado al docente del aula del año pasado y nosotros hemos sido los mismos docentes un poco que recogemos de cómo son cada uno de nuestros niños identificamos cómo están nuestros niños qué necesidades tienen cada uno de ellos entonces vamos a pasar a sistematizar y vamos a priorizar las necesidades de orientación de estos estudiantes vamos a sistematizar y priorizar estas necesidades para que podamos orientar de mejor manera a los estudiantes ahora después de que ya hemos priorizado hemos sistematizado y priorizado estas necesidades vamos a pasar a la elaboración del plan tutorial ¿y cómo usted hace ese plan tutorial? ¿no es cierto? diagnóstico de las necesidades nos vamos a hacer la pregunta ¿no es cierto? ¿qué información utilizó el profesor Roger para hacer el diagnóstico? vamos a recoger información por el docente que estuvo a cargo del año anterior que fuimos nosotros vamos a tener información del progreso formativo del estudiante del CIAQE ficha personal informe psicopedagógico vamos a tener una información que proporciona las familias vamos a tener una información que proporcionan los estudiantes mediante el diálogo las encuestas las herramientas que nosotros podemos recoger y ver los factores de riesgo que nuestros estudiantes pueden tener en educación inicial los docentes van a realizar la caracterización de sus estudiantes en el periodo de adaptación vamos a enfatizar la observación y la información proporcionada por cada una de nuestras familias ¿cuáles son las dimensiones de la tutoría? las dimensiones de la tutoría para hacer un buen plan tenemos que ver que son tres dimensiones la dimensión personal la dimensión social y la dimensión de aprendizaje cuando decimos que hay una dimensión personal cuando los estudiantes se conocen a sí mismos van a autorregular sus emociones y van a tomar decisiones responsables lo que contribuye a la construcción de su identidad a la formación de un estilo de vida adecuado saludable el desarrollo de sus proyectos de vida y a su desenvolvimiento autónomo vamos a tener una dimensión social el estudiante en esa dimensión va a emplear todos esos recursos personales para que tenga una interacción social adecuada con las personas que están en su entorno en los diferentes contextos que este niño se va a desenvolver va a contribuir este niño va a ayudar a una convivencia democrática inclusiva va a ser el promotor de que realicen acciones que se promuevan todo en el bien común y cómo va a ser en la dimensión de aprendizaje el estudiante es consciente de que este proceso de aprendizaje no es cierto que organiza sus acciones él va a organizar su propio proceso de cómo aprende cómo él se da cuenta de que logra mejor su desempeño como estudiante cuando va a organizar sus tiempos va a organizar a aquel espacios va a acudir para lograr entender de mejor manera ¿no? el segundo paso va a ser la sistematización y priorización vamos a tener en esa dimensión personal que hemos dicho ¿no es cierto? personal, social y la dimensión de aprendizaje vamos a utilizar un cuadrito de doble entrada para que nos pueda ayudar a sistematizar de mejor manera yo voy a identificar ¿no es cierto? que hay problemática de los estudiantes con dificultades por ejemplo para regular sus emociones ¿cuántos de nosotros como maestros de aula tenemos problemas ¿no es cierto? porque nuestros niños nuestras sesiones de clase y todo se ven permanentemente interrumpidas porque los niños no regulan sus emociones hay conflictos se presentan conflictos permanentemente en nuestro aula ¿cuántos de nosotros hemos tenido en el aula estudiantes ansiosos jóvenes por ejemplo que tienen que tienen esos ese tipo de ansiedad porque estos son jóvenes y están teniendo cambios físicos y emocionales ¿cuántos de nuestros estudiantes hemos tenido que vienen de familias con conflicto y de parte con problemas de alcoholismo muchas veces o de otro tipo de problemas ¿no? ¿cuántas veces hemos tenido estudiantes que llegan frecuentemente tarde porque no tienen hábitos saludables en casa de repente o porque trabajan o porque hacen eso entonces ¿qué necesidad de ellos al tener la frustración la ansiedad de estos chicos por no sentirse entendidos en este mundo de adultos muchas veces no saben regular su emoción adecuadamente ¿no? entonces vamos a tener necesidad de orientarlos de cómo este niño va a llevar adecuadamente va a regular emocionalmente estas frustraciones estas necesidades que no lo van a llevar a una situación de riesgo entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué estrategias de 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 ¿cuántas veces hemos tenido estudiantes que sufren del bullying ¿no? se burlan o o ellos son los agresores de sus compañeros ¿cuántos hemos tenido estudiantes que provienen de familias con conflicto de padres con problemas de alcoholismo ¿cuántos hemos tenido que no respetan las normas de convivencia ¿no? todos los días tenemos la oportunidad de ver cientos de 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 noticias a nivel de en las emisoras en la televisión en otros medios de que esto cada vez se va desbordando la cantidad de estudiantes que no respetan las normas de convivencia entonces ¿qué cosa es qué necesidad tenemos? es la resolución de conflictos y la prevención ¿no? y tenemos que hacer tutorías grupales en la dimensión de los aprendizajes hay estudiantes que están pasando por lo que es recuperación pedagógica tenemos estudiantes cuyas familias no acuden a la institución para acompañar el proceso académico de sus hijos ¿cuántos nos dejan en el mes de marzo y vienen en el mes de diciembre ¿no? y cuántos estudiantes llegan tarde frecuentemente y no sabemos el por qué entonces necesitamos hacer tutorías grupales individuales por nada con los padres de familia que nos puedan acompañar ¿no? entonces vamos a construir ¿no es cierto? teniendo ya todos estos datos vamos a tener ya necesidades por ejemplo hemos llegado aquí que tenemos problemas de regulación emocional de nuestros estudiantes ¿no? los niños no se autorregulan no saben manejar sus emociones entonces vamos a plantear en este cuadro actividades o estrategias que nos van a ayudar si vamos a hacer tutoría grupal individual participación individual si vamos a hacer talleres con familias o con la comunidad o vamos a tener una orientación una orientación educativa permanente ¿no? entonces ya hemos identificado esta necesidad ¿no es cierto? de la dificultad de autorregulación entonces aquí vamos a hacer talleres de autorregulación que por lo menos serán tres actividades que tengamos en el aula según la tutoría y ahorita les voy a mostrar dónde podemos encontrar esas estrategias vamos a tener tutoría individual en espacios con estudiantes que lo soliciten o que puedan aceptar nuestra ayuda vamos a tener trabajo con familias ¿no es cierto? jornadas de formación para fortalecer competencias entre padres e hijos entre padres ¿no? para que ayude de ellos ser el ejemplo en casa para que puedan ayudarnos a que tengan una regularización una regulación emocional el encuentro familiar ¿no es cierto? para ayudarles en la regulación emocional ahora estudiantes que se burlan o agreden de sus compañeros por ejemplo ¿no? entonces ¿qué cosa? vamos a tener actividades de manera grupal individual participación estudiantil trabajo con familias y la comunidad o la orientación educativa aquí proponemos por ejemplo las necesidades identificadas estudiantes que se burlan y agreden ¿qué cosa podemos hacer? talleres por ejemplo todos tenemos derecho al buen trato actividades de tutoría tenemos taller de empatía y comunicación aseptiva tenemos en tutoría individual por ejemplo brindar espacios de tutoría a los estudiantes que lo soliciten proyectos que en participación estudiantil proyectos que promuevan la organización y la puesta en la práctica de la convivencia armoniosa y las jornadas de formación relacionadas a los cambios en la pubertad o importancia del vínculo afectivo para elaborar este plan tutorial el ministerio nos sugiere una estructura como datos generales diagnóstico objetivos actividades recursos cronograma y evaluación ¿no? ¿qué cosa también nos recomienda? que debe remitir al comité de de gestión de bienestar el plan tutorial de aula cada uno de los maestros para que tengan conocimiento de todo vamos a tener que socializar con las familias para comprometerlas y participar activamente en este proceso porque si no no tendría ningún sentido ningún sentido ¿no es cierto? el que nosotros hagamos actividades y no tengamos a un ente aliado como son las familias también tenemos que evaluar de manera periódica si si lo que estamos promoviendo tiene está dando resultado estoy viendo un cambio de conducta con mis niños y estoy cumpliendo esas acciones programadas o qué cosa es lo que puedo hacer para mejorar también es necesario considerar que el plan tutorial de aula es un instrumento flexible o sea no es lo que yo hice ahora y se queda para siempre ¿no? puede ser reajustado en ejecución por situaciones de emergencia que puedan surgir en el transcurso además ¿no es cierto? el docente tutor o tutora ¿no es cierto? al evaluar su trabajo ¿no es cierto? al fin de cada periodo tiene que hacerse pregunta ¿no es cierto? ¿cómo están mis estudiantes? ¿están motivados por las actividades que están realizando? ¿he identificado cambio en ellos en relación con los aspectos trabajados en la tutoría? ¿cuáles son estos cambios? otras preguntas también que nos pueden ayudar a ver es ¿qué cambio en mis actitudes debo evidenciar? ¿mis estudiantes confían en mí? ¿qué debo hacer para lograr eso? y desde una perspectiva metodológica también ¿qué actividades necesito cambiar para garantizar el objetivo de la tutoría? además una recomendación especial es de que nosotros en este dry vamos a compartirles este PFT en este dry me hacen ver si pueden puede verse por favor ¿no? de que hay aquí por ejemplo si si se ve se ve ¿no? estoy entrando hay un cronograma ¿no es cierto? sí sí ¿ya? ¿no es cierto? hay un programa aquí hay un dry donde nos dice el cronograma de las de los de todas las capacitaciones que hay para poder nosotros ver no no sé si puedo entrar a este por ejemplo están todos los webinar de prevención por ejemplo si yo quiero tratar un tema de prevención de violencia sexual por ejemplo voy a entrar y ahí voy a encontrar el PPT voy a encontrar muchas cosas que a mí me van a ayudar no puedo entrar ahorita hay grabaciones inclusive ¿no? de que yo puedo usar en mis sesiones en este cronograma nosotros vamos a encontrar qué días y a qué hora van a hacer los talleres a nivel nacional entonces yo puedo ir bajando además aquí en este en este drive siempre se almacenan todos los cursos que hemos hecho no puedo abrir y compartir no sé si yo les vamos a entregar este 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 PPT y ustedes van a poder ingresar ahí y se van a dar cuenta de todas las cosas maravillosas que ustedes pueden encontrar aquí ¿no? entonces yo les dejo a usted a ustedes para que ustedes puedan verlo ¿no? y puedan ustedes darse cuenta de montón de cosas que nosotros tenemos tenemos aquí en nuestro drive ¿no? entonces yo maestra usted me dice maestra Lucía o o mi Jenny ¿no es cierto? si puedo compartir todavía el plan o lo compartimos nomás de frente hay que compartir el plan maestra Llega ¿les comparto y desarrollo o? sí hay que desarrollar para que los profesores los colegas puedan entender un poquito más y puedan internalizar ya muy bien entonces yo sé que también tengo que dejarle tiempo a la maestra y me he ocupado creo mucho tiempo ¿me indican si se ve el plan tutorial? aún no se quedó en las dimensiones vuelvo a compartir ya dejar de compartir y vuelvo a compartir pantalla ahora sí ahora sí se ve ¿no? ahora sí muy bien esta es una propuesta maestros ya hemos dicho que es perfectible esta es una propuesta tomando varias sugerencias que en estos talleres nos ha estado dando el ministerio de educación en el área de de todo ese de Lima ¿no es cierto? y hemos estado recogiendo este plan tutorial del aula lo van a hacer los los maestros y maestras de primaria y secundaria ¿no es cierto? entonces aquí tienen este puede estar dado está ustedes cambian de grado el turno mañana ¿no es cierto? todos estos datos generales vamos a tener sí que poner el número de estudiantes ¿no? como una manera de diagnóstico que nos pudiera ayudar qué tipo de niños nosotros contamos en el aula vamos a hacer el diagnóstico de los estudiantes ya hemos dicho en tres dimensiones en la dimensión personal dimensión social y dimensión de los aprendizajes vamos a ver sus necesidades de orientación la priorización de las necesidades y las estrategias de tutoría y orientación ¿no? como hemos visto el cuadrito en el PPT vamos a ir ordenando ¿ya? vamos a justificar del por qué las actividades que vamos a proponer en el presente plan van a responder a las necesidades de orientación de nuestros estudiantes y que tienen que ver porque es una información obtenida de las diversas fuentes ¿sí? que hemos recogido no gracias gracias maestra ¿no? son actividades propuestas en ese plan ¿no es cierto? que hemos identificado por ejemplo que hay estudiantes que no autorregulan sus emociones tenemos estudiantes de bajo rendimiento académico tenemos lo más difícil es que ese riesgo de interrupción de estudios nosotros ahorita estamos peleando a nivel de la de la DRE ustedes son parte muchos especialistas de que estamos buscando estudiantes tratando de ubicarlos para que al menos concluyan su quinto de secundaria y ellos puedan ser padres de familia que en lo posterior tengan oportunidades que ellos puedan hacerse cargo cuando sean padres de tener un padre con estudios culminados en secundaria o superiores van a de repente garantizarnos de mejor manera tener familias que puedan hacerse cargo de futuros niños ¿no es cierto? entonces también por ejemplo en este caso hemos identificado estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje no cuentan con el apoyo de sus familias ¿no? y tenemos que tomar en cuenta diferentes temas relacionados con la amistad ¿cómo podemos afrontar el siguiente nivel de estudios ¿no es cierto? tenemos que ver actividades dirigidas al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades socioemocionales que difícil es para nosotros también como adultos hay veces renegar y no poder controlarnos respecto a situaciones difíciles que vivimos o por el estrés y muchas veces llevamos los conflictos de casa al trabajo o del trabajo a la casa y son las personas que menos deben recibir esto las que reciben toda esa carga emocional de la que hemos hecho por no saber manejar adecuadamente nuestras emociones ¿no? entonces vamos a ver cuán importante es el desarrollo de del respeto de la convivencia en el aula ¿no? que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar ese clima institucional nos va a ayudar también a cómo estas jornadas dirigidas a las familias nos permitan orientar y fortalecer estas competencias en las familias de nuestros hijos porque eso va a repercutir en nosotros ¿no? de mejor manera para que podamos para que tengamos niños con necesidades de poder atender adecuadamente ¿cuál es el objetivo de este plan? es el de desarrollar habilidades socioemocionales ¿no es cierto? que van a contribuir al crecimiento personal de cada uno de nuestros niños y van a desarrollar una convivencia armoniosa en nuestra institución en nuestro aula ¿no? ¿cómo vamos a organizar estas actividades? vamos a poner en esta columna las necesidades identificadas y priorizadas ¿no? y vamos a tomar porque esas son las estrategias ¿no es cierto? que tenemos a nivel grupal individual de participación de trabajo con familias y en la comunidad y la orientación educativa permanente ¿no? entonces vamos a poner estas necesidades por ejemplo dificultades de autorregulación y vamos a poner esas estrategias que ya les he mostrado en el PPT que ustedes pueden encontrar si van a hacer talleres con familias si van a hacer una reunión con sus estudiantes ¿no? que puedan ayudar mucho a mejorar eso por ejemplo estudiantes que se burlan de sus compañeros ¿qué cosa puedo hacer? hay talleres sobre cambios de la pubertad ahora vamos a hacer como espacios de tutoría individual ¿no? y vamos a hacer cada uno de estos que ya les está viniendo y ustedes van a recibir esta propuesta ¿ya? vamos a ver qué recursos vamos a usar ¿no? vamos a ver el cronograma esto es importante porque si yo no tengo un cronograma para establecer no voy a hacer con anticipación la mayor cantidad de participación de las familias no voy a preparar adecuadamente mi material y todo eso entonces yo ya voy a tener cuando tengo mi cronograma aquí voy a poder colocar dentro de de mis actividades de mi plan de trabajo voy a ver que estas van a ser más bien llevadas porque voy a tener todo el tiempo para preparar ¿no es cierto? y vamos a hacer nuestra evaluación eso que hemos dicho no tiene ningún sentido que hagamos si nosotros no nos hacemos las preguntas de que si esto está funcionando o no entonces vamos a ver les estamos proponiendo también este cuadrito de estrategias del TOE ¿no es cierto? vamos a bajar aquí estas actividades en tutoría grupal individual en trabajo con familias en orientación permanente vamos a ver si hemos programado en la primera ¿no es cierto? y cuáles hemos ejecutado en la segunda que hemos programado y cuáles hemos ejecutado cuáles hemos programado y cuáles hemos identificado entonces en cada uno de estos vamos a identificar cuáles son nuestras principales dificultades y qué acciones de mejora nosotros podemos proponer ¿no? para que sea de mejor manera entonces aquí yo voy a aquí hay también una propuesta de recojo de percepción de los estudiantes por ejemplo si eso que nosotros estamos compartiendo con ellos como estrategias están poniendo en práctica en su vida diaria y si lo aprenden lo que han aprendido en las horas de tutoría ¿no? y vamos a ver también ¿no es cierto? que su estado sus sentimientos ¿qué sientes? si la tutoría te está ayudando a mejorar o no y qué otras actividades a ellos les gustaría hacer en tutoría ¿no? entonces esta columna nos va a ayudar a nosotros a recoger de esa de esa persona importante que tenemos ¿no es cierto? que son nuestros estudiantes y cuánto nosotros ayudamos a contribuir este plan nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer de esos nuestros niños que tengan mejores condiciones de vida porque como padres de familia también tenemos responsabilidades ¿no? que nos involucran con nuestros estudiantes entonces eso sería todo mi Jenny maestra Lucy ¿no? y poderlo compartir ¿no? muchísimas y muchas gracias muchísimas gracias maestra Jed entonces cuán importante queridos maestros es poder tener pues nuestro plan tutorial del aula entonces como tal miren ya hemos ido desde la importancia de que nuestro comité de gestión de bienestar en las instituciones educativas puedan elaborar su plan TOES y ahora vamos pues al aula ¿no? la importancia de que cada maestro también puede elaborar su plan tutorial entonces con estas orientaciones y recomendaciones que se les está brindando pues como tal vamos a poder apoyar y vamos a poder también beneficiar a nuestros estudiantes en la parte socio-afectiva y también cognitiva entonces vamos a ahora pasar a la tercera parte que tiene que ver ya con la sesión tutorial de aula pero antes de eso pues vamos a estirarnos queridos maestros tal vez ya estamos sentados más de una hora entonces es importante que nos podamos estirar ¿no? es importante también tomar un vaso de agua ¿no? para poder también refrescarnos ¿no? es importante si por ahí cerca tiene una fruta una naranja un plátano también el 90% de serotonina pues se segrega en el estómago por eso es que es el segundo cerebro entonces es importante también poder disfrutar una rica fruta ¿no? para que así también podamos estar ¿no? bien alimentados entonces antes de poder pasar a esta tercera parte vamos a hacer una estrategia muy importante para poder activar también ambos hemisferios entonces esta es la gimnasia cerebral que muchos de ustedes lo conocen y que es importante también poder realizarlo para que así podamos activar ambos hemisferios entonces en esta actividad pues la primera vamos a utilizar nuestra mano derecha ¿no? mirando el dedo pulgar para arriba y de nuestra mano izquierda nuestro dedo meñique entonces vamos a cambiar ¿no? luego ya la mano derecha al meñique y luego la mano izquierda al pulgar y luego cambiamos de esta forma ¿está bien? ahora vamos a pasar al otro ejercicio que es la mano derecha la palma de la mano derecha mirando a la pantalla y la palma de la mano izquierda mirándole a usted y ahora cambiamos de esta manera ¿está bien? entonces vamos a acompañarle una canción ya que el cerebro también es musical entonces para la primera actividad vamos a decir todos y vamos a cambiar el segundo ejercicio ¿está bien? entonces comenzamos dedo pulgar arriba dedo pulgar arriba entonces comenzamos y ahora vamos al segundo ejercicio muy bien entonces ya hemos activado a nuestros dos hemisferios para poder estar atentos y concentrados en esta tercera parte que es muy importante también porque necesitamos garantizar de que estas dos horas de tutoría se puedan implementar en nuestras instituciones educativas ya sea en el nivel primario y en el nivel secundario entonces como tal nuestra maestra Lucía Chávez pues nos va a presentar nos sobre la sesión tutorial de aula así que atentos y pues lápiz lapicero y papel para que así podamos escribir algunas recomendaciones y seguir fortaleciendo nuestro nuestra sesión tutorial de aula adelante maestra Lucía su audio Lucy ya muy buenas tardes colegas muchas gracias por el pase Jenny vamos a este compartir la sesión de tutoría cómo debemos desarrollar ya hemos visto quién lo realiza quién lo elabora el planto ese que es el equipo de bienestar para quienes no han estado presentes y el plan tutorial quién lo presentaba quién lo quién lo elaboraba como dice de aula es el docente de aula ya sea de inicial primaria secundaria el tutor no el tutor de aula con previo diagnóstico aquello que ya les ha explicado la maestra Yeda entonces qué queda una vez que tenemos el plan tutorial de aula tenemos que elaborar diseñar la sesión de tutoría y qué debemos tomar en cuenta dentro de la sesión de tutoría en la sesión de tutoría lo que debemos tomar en cuenta el rol del tutor para planificar la sesión de tutoría es que debe considerar estos tres aspectos antes de la sesión durante la sesión y después de la sesión tres aspectos que no debe faltar en la acción tutorial del tutor en los tres niveles ¿no? de educación básica antes de la de la sesión de tutoría el tutor debe planificar su plan de tutoría de aula las sesiones que respondan adecuadamente a las necesidades de los estudiantes que eso ya lo ha realizado cuando ha estado elaborando el plan tutorial este plan tutorial no solamente lo tiene que manejar el docente sino tiene que socializar con las familias sobre los resultados del proceso de diagnóstico y les tiene que comunicar la importancia promoviendo la reflexión de la importancia de la actividad tutorial para el bienestar de cada uno de sus hijos la familia tiene que estar este consciente de aquello que va a realizar su hijo y en qué tiene que apoyar a sus hijos en ese desarrollo integral también tiene que preparar con anticipación las actividades a desarrollar considerando los materiales los recursos el tiempo y lo importante es que comunique oportunamente a los estudiantes sobre las acciones que se va a ejecutar en tutoría ¿no? en el aula ya sea de manera grupal o individual ¿no? y entonces tiene que considerarse nosotros docentes también los directores tienen que estar conscientes de cómo tiene que abordarse la sesión de tutoría antes de la sesión misma ahora una vez que ya ha realizado estas acciones durante la sesión lo que tiene que realizar el docente ya en el aula con los estudiantes es que tiene que promover la comprensión de la situación para el desarrollo de la sesión es decir tiene que indicar el propósito de la sesión que va a desarrollar en esas dos horas de tutoría también tiene que explicar cómo va a ser la secuencia de las actividades en qué tiempos lo va a realizar qué materiales van a utilizar y los recursos para el desarrollo de esa sesión luego ya explicando todo esto a los estudiantes el docente tutor desarrolla la sesión tutorial deteniéndose en aquellas conductas esperadas y las que despierten curiosidad en los estudiantes como como tutoría es un aspecto es una situación de reflexión entonces lo que tiene que realizar en sus estudiantes lo que tenemos que lograr en los estudiantes es que ellos mismos deduzcan ellos participen ellos reflexionen sobre las diferentes actividades acciones que tienen a la que tienen que abordar a la que tienen que llegar a la que tienen que internalizar por lo tanto la sesión de tutoría es sumamente reflexiva en el que el docente tutor lo que va a realizar es acompañar facilitar el desarrollo de las actividades y cómo lo va a lograr pues lo va a lograr haciendo que sus estudiantes haciendo o dialogando reflexivamente con ellos con los estudiantes valiéndose de preguntas que sean retadoras y que conduzcan a qué a conclusiones pero conclusiones partiendo desde las participaciones extrayendo de todas esas ideas que tienen los estudiantes porque los estudiantes no es que no tengan ideas sino más al contrario ellos son muy reflexivos que si despertamos esa curiosidad esas ansias de este de formarse a ellos mismos vamos a explorar mucho vamos a lograr bastante y si logramos que ellos se desprendan esas esas actitudes esas acciones esas reflexiones pues vamos a lograr que internalicen mucho más aquello en el que quieran formarse aquello en el que quieran internalizar y eso donde lo van a demostrar es en sus actitudes finalmente eso le va a ayudar a su desarrollo personal social o también para sus aprendizajes del mismo modo una vez que se terminó la sesión de tutoría no la sesión de tutoría ahí no queda todo sino hay después de la sesión el momento después de la sesión en este momento después de la sesión hay una acción importante con los estudiantes que tiene que hacer con los estudiantes tiene que realizar seguimiento a las actitudes más allá de la hora de tutoría para reajustar o reforzar aquello que no se ha logrado la sesión de tutoría no termina en las dos horas al contrario continúa y tenemos que seguir reforzando y reforzando en aquellas que no se ha logrado todavía porque con una sola reflexión con una sola charla con una sola actividad no vamos a lograr mucho por lo tanto tiene que ser continua y además que nos va a ayudar a ello nuestra auto evaluación cómo nos hemos desempeñado con los estudiantes cómo ha sido nuestro actuar con nuestros estudiantes y tendremos que fortalecer la efectividad en la próxima sesión es decir es todo un ciclo se hace cíclico de repente falta reforzar algo y bien nuevamente de repente falta alguna actitud hemos encontrado en nuestros estudiantes hay que seguir reforzando entonces la acción de tutoría tiene un antes un durante y un después qué debe contener nuestra sesión vamos a continuar a ver qué debe contener el esquema de una de una sesión de tutoría que es sugerido por si acaso no es absoluto he sugerido lo importante es que tenga los componentes no es nada extraño seguramente ustedes están diseñando lo importante es que nosotros diseñemos nuestra sesión de tutoría nuestra sesión de tutoría para qué para que no caigamos en la improvisación y nuestro plan tutorial nuestro plan S no quede en el vacío o no haya quiebre hemos planificado bonito de manera institucional y de allí no lo hemos tomado nada no hemos tomado nada en cuenta no tenemos tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico esas necesidades que se han encontrado en el planto S para considerarlo en el plan tutorial de aula es como hacer una planificación de cualquiera de las áreas así como hacemos este nuestro nuestra programación anual igual también realizamos nuestro planto S nuestro plan tutorial y nuestras sesiones igual no y entonces en este momento nos encontramos en la sesión fíjense que la sesión de tutoría también tiene sus datos informativos tiene el propósito de la sesión los materiales que vamos a utilizar la secuencia de la sesión que tiene inicio desarrollo cierre después de la hora de tutoría y las ideas fuerza cada uno los datos informativos no hay problema llenamos institución grado duración todos los datos que consideremos estas y mucho más todos los datos no el propósito de la sesión que indica el propósito de la sesión en el propósito de la sesión lo que tenemos que anotar es la intencionalidad de la sesión que tenemos de aquello que hemos priorizado del diagnóstico que hemos realizado en nuestro plan tutorial o de una situación emergente a lo mejor en nuestro plan tutorial no hemos considerado alguna situación y surge alguna situación surge alguna emergencia de atención en ese momento y diseñamos la sesión y por supuesto reajustamos nuestro plan tutorial y nada está cerrado ¿no? y del mismo modo en esta en para lograr este propósito ¿qué materiales vamos a utilizar? ponemos toda la relación de materiales que vamos a utilizar y ya está nuestro propósito y nuestros materiales en la secuencia de la sesión ¿qué es lo que vamos a considerar? en el inicio en el inicio lo más importante para llegar a la reflexión con los estudiantes necesariamente tenemos que describir una situación un caso un dilema que induzca a la reflexión así como el reto al que tenemos que llegar es como una situación significativa ¿no? vamos a describir una situación para hacer reflexionar sobre el tema que queremos abordar sobre la situación que queremos abordar y para que el estudiante se ponga en esa situación y pueda dar soluciones pueda llegar a un reto en el desarrollo en el desarrollo describimos todas las actividades toda la secuencia que se va a desarrollar buscando la mayor reflexión de los estudiantes recuerden que tutoría es más reflexivo para que pueda internalizar el estudiante y formarse de mejor manera formarse de manera integral y en el cierre en el cierre se describe el diálogo reflexivo y consciente de los estudiantes sobre el tema es la reflexión final es decir no nos podemos quedar solamente con las participaciones que han dado los estudiantes no el tutor tiene que cerrar la sesión con ideas clave ideas fuerza con pequeñas definiciones de lo que se ha desarrollado es decir tiene que tener todo el constructo científico constructo que debe conocer el estudiante no solamente se tiene que quedar con lo que él ha dicho sino tiene que construir tiene que llegar a ese conflicto cognitivo de que sí o no o qué hago cuál sería la mejor solución y etcétera etcétera de tal forma que el docente tutor le haga ver al final cuál puede ser la situación este final verdadera que lo puede ayudar en su formación ahora después de la hora de tutoría que hacemos esta es la actividad de extensión si el estudiante ha reflexionado en ese momento no debe quedarse en esa reflexión más al contrario debe trasladar a la familia debe llevar para qué para que pueda conversarlo con la familia con los amigos o hacer partícipe de quienes están en su entorno no si no lo pone en práctica si no lo lleva a conversar difícilmente va a internalizar va a quedarse con él si no va a ser algo efímero algo pasajero de tal forma que no no va a tenerlo él si no va a ser de ese momento si pues en algún momento he participado pero qué pasa si por ejemplo le damos una este una actividad de extensión que lo practique en casa que lo converse y lo anote en su en su cuaderno de tutoría que lo que anote qué cosas ha conversado con su familia sobre el tema o a qué sean a qué compromiso han llegado con la familia o con los amigos o con quien este pueda conversar pueda este compartir lo que ha aprendido es allí donde va a quedar más plasmado en el estudiante y las ideas fuerza precisamente va a llegar a que va a llevar a que se denote las definiciones las ideas cortas claras sobre el tema no es decir han reflexionado le has mostrado videos le has este dado de repente algunas definiciones que ellos mismos han reflexionado pero tiene que quedar anotado siempre aquellas ideas fuerza sobre el tema entonces colegas no se olviden que el esquema de la sesión de tutoría es sugerido empezando por el título los datos propósito los materiales la secuencia donde cuenta el inicio desarrollo cierre después de la tutoría y las ideas fuerza ya ahora vamos a ver un ejemplito para que veamos de mejor forma el construcción